Bueno pues me olvido grabar la comida otra vez Pero comimos tamales bastante Bastante suquis suquis Y ahorita después de echarme un joycito rico En ese cuarto de dentro Vamos a hacer una actividad Allí en la palapa Ya me llevo una borra de Bueno ya la había grabado no Pero pues tengo pues mi borra de épis Y vamos a A pasanguear allá la A la palapa Que mamón porque nunca han llegado Es pura pinche mentira Esas son puras mentiras Hola como le va Pero nada va a ir Debe de estar confundida Vamos a ver Pero que se ha demostrado Ah bueno estaba grabando No porque íbamos a cantar Sino porque Ya hicimos la actividad Usted no se acuerda de nada Yo soy David Cristóbal Soy su presidente Y así usted no sabe nada Cada vez que me vea me va a dar 500 pesos ¿Entendió? Neurolizador nuevo moderno No recuerdo lo anterior Pero de los 500 pesos si Bueno Simón Hicimos la actividad Se trataba como que dibujar cositas Hay una foto por ahí Ah Simón Parece a la clanchita ¿Dónde? ¿Dónde? Mátalo Dice parece Es una cucaracha Es una cucaracha No Échamela aquí el taco Mervioso Llegó en la boca No pasa nada No pasa nada Bajando las escaleras ¿Estás grabando esto? No estoy grabando Iba a hablar pero pues No se callen Ah Simón Ahí se está haciendo De pobre ¿Por qué de pobre? Nada La mía en cambio Tiene demasiado No vi bien en la luz Y pues Las porciones me salieron Un poco mal Estamos comiendo Tostadas de pollo Haz de cuenta Aquí está Antes de comiéndose Su tostada Que se le está desarmando Bueno Tostadas de pollo No Ya dije Sobre Bueno a ver Entonces Aquí estamos Haciendo una actividad De noche No sé qué tanto Se va a ver Me encanta Se va a ver increíble A ver perdón Permiso ¿Pas yo sube? Sí No sé si Más ¿Pas yo sube? Esa cosa que brilla Era un alacrán Y la luz como que Morada Es luz ultravioleta Esa cosa en el centro De la luz morada Es el alacrán Y me gustaría Que ustedes me explicaran Después Por qué el alacrán Brilla Porque es Más fluorescente Así Él es Más fluorescente ¿Y sube ser gris bella? No, no sé Pero si no necesito El alacrán Más 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 Gracias.